MÁS O MENOS DECIDO. MI GENTE HERMOSA, TENGO LA TAREA DE SER UN HOST O UNA HOST DE LA ALFOMBRA ROJA DE PREMISO DE UN JUT. Y UN CAJO NERVIOSA, AQUÍ TENGO TODO LO QUE VOY A MÁS O MENOS DECIR, PORQUE YO HAGO SIEMPRE LO QUE YO QUIERO, PERO ACOMPÁÑENME, POR FAVOR. BUENO MI GENTE, AQUÍ ESTAMOS, YA VAMOS A ENTRAR A LA ALFOMBRA ROJA, SÍGANME, POR FAVOR. MIREN, AHÍ ESTÁ CHIQUI RECIBIENDO INDICACIONES. YO LE HE QUERIDO DAR MIS MEJORES CONSEJOS Y LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN. VERDAD, CHIQUI? SEGUIMOS EN LOS ENSAYOS DE LA ALFOMBRA ROJA, ME VOY A QUITAR ESTA COSA PORQUE AHORA ENTIENDO MÁS QUE NUNCA CUANDO YO ESTÁBAMOS EN LA ALFOMBRA ROJA O LA VOY A HACER, PERO YO PENSABA, NO ME ESTAN HACIENDO CASO, LES ESTOY CONTESTANDO LAS PREGUNTAS, SINO COMO QUE NO, NO ES QUE NO HAGAS CASO, PERO TIENES CONTESTAR EL LADO, TE LO JURO COMO UNAS 10 PERSONAS EN ESTE CHÍCHARO, TAN CHIQUITO, PERO AHÍ, PERO VAMOS MUY BIEN, DICE QUE LO ESTOY HACIENDO MUY BIEN, ME SIENTO MEJOR, NO ME SIENTO TAN NERVIOSA Y ESTOY FELIZ. ME SIENTO TAN BIEN CON CARLITOS, LA VERDAD ME DA TANTO GUSTO ESTAR CON ÉL, PORQUE ME LA LLEVO MUY BIEN CON ÉL, PERO ÉL ME AYUDA. ME ACABAN DE INFORMAR QUE NO PUEDES TENER EL LADO ISQUIERDO, QUE TIENES QUE IR DEL LADO DERECHO, PERO TÚ TIENES LOS DOS LADOS MUY BONITOS. PERFECTO, ESTÁ BIEN, ME VALE. PERFECTO. PERFECTO. NO NOS GRACIAS. OK, MUY BIEN. ESTE CACHO ESTÁ UN POQUITO MÁS GRANDECITO, QUE NADÉN SABE. PERO YO NO ME AGUITO. PUES DE AQUÍ SEGUIMOS. TENGO DOS MICRÓFONOS, WOW. POR PRIMERA VEZ, DOS. ANYWAYS. AY, MIRA, QUÉ HERMOSA. PORQUE LA VERDAD ESTÁ HERMOSA. ¿QUÉ TE PASA? TENEMOS QUE IR. YA ME TENGO QUE IR. LE PERMITEN AL TALENTO, POR FAVOR. A TRABAJAR. SE ACABÓ. ESTAMOS BEHIND THE SCENES DE LA ALFOMBRA. LA VERDAD ME SIENTO MUY CONTENTA DE ESTAR AQUÍ EN ESTA ALFOMBRA QUE SIEMPRE ME RECIBEN TAMBIÉN. ME ESTÁN DICIENDO AHORITA QUE VAMOS A EMPEZAR CON DANIELA, DE CON DANIELA CON MUCHOSA. SIEMPRE ESTÁN CON MI CONMIGO. ES QUE ESTOY ESCUCHANDO Y COMENOS QUE QUIERO PLATICAR. ESTA COSA ESÁ COMO QUE NO TIENE NINUNA IDEA LO QUE ES ESTO. BUENO, AMIGOS, ESTOY AQUÍ CON MI COANFITRIONA. de Noche de Estrella, Chiquis. Chiquis, una noche muy bonita para mí, especialmente, compartirla contigo, pero tú te sentiste bien, te ayudé. Yo, la verdad, me sentí muy bien, gracias por ayudarme, gracias por ser tan lindo conmigo, me decía, hazle así o no, la verdad, un abrazo, te quiero mucho, si te quise antes, ahora te quiero más. Qué amable, gracias. Y pues a toda la gente de Jal y Pimienta, gracias por acompañarte. Gracias por estar conmigo y pueblo macho. Besos.